¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, como siempre, flipando con la empanada mental de AMLO, el presidente de México, que no dudó en aprovechar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para decir públicamente que las razas no existen. Después de haber estado dando la matraca semanas, con tachar a España de país racista y ladrón por la conquista de América. Pero, ¿cómo es eso de que fuimos racistas si es que las razas no existen? Esto se une a otros delirios, como por ejemplo, exigir que los españoles del siglo XXI tengamos que pedir disculpas por algo sucedido varios siglos atrás, o sugerir que los libros de texto españoles cambien para moldarse a su visión del suceso. Pues oye, AMLO, ya que no te gusta nada el legado español, supongo que también te desharás de las universidades construidas en tu país por los españoles, ¿no? O solo vas a hablar de la viruela y acusarnos de no crear algo que no se inventó hasta más o menos tres siglos después. En fin, es evidente que cada vez hace falta menos para llegar a ser líder de un país. Pues sucede que me he enterado de una noticia que me ha parecido una verdadera animalada. Y nunca mejor he escogido el adjetivo, ya veréis. Vamos con el titular que nos lo da Vandal. PETA critica duramente las peleas de gallos en Far Cry 6. ¡PETA! 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 ¡Te necesitamos aquí ahora mismo! ¡PETA! ¿Veis por qué decía lo de animalada? No solo porque PETA sea una organización animalista, sino porque cada vez que se habla de ella en los medios es porque ha protagonizado alguna burrada, pues, como esta. PETA, recordemos, es esa organización protectora de animales, y lo digo con muchísimas comillas. Ya veréis por qué. Que si tuviese que ponerle una nota del 1 al 10, no sé exactamente cuál le daría, pero sería la misma que le daría a Hydra en cuanto a organización humanitaria se refiere. Pero antes de ponernos a ahondar más en este tema, ¡adelante con la intro! ¡PETA! Pues, no es la primera vez que hablo de esta organización maligna, digo, animalista en este canal. Hace varios meses, vimos cómo habían elaborado una guía vegana para jugar éticamente al Animal Crossing. ¿Estás serio? Sin pescar ni causar ningún sufrimiento animal. Sí, gente, por lo visto algo con esta estampa puede derivar en una espiral de violencia inhumana. En ese momento, PETA nos demostró que le importan más los animales ficticios de un juego que los reales, porque, claro, colgarse de los estrenos de los videojuegos da famita y clics fáciles. Más recientemente, en el tiempo, volvieron a saltar a la palestra por exigir al equipo de rodaje del live action de la sirenita que solo tuvieran disponible para comer catering vegano, sin carne ni pescado. Esto de entrar a un proyecto para el que no has puesto un duro a exigir tus movidas particulares es una constante en estos mamarrachos. Y que lo hagan porque se trata de la sirenita y salen animales marinos, me parece ridículo. De la que se libraron entonces los animadores de Buscando a Nemo en su momento. Y es que, a estas alturas, uno pensaría en hacerle a los miembros de PETA un test antidrogas o algo así, porque esta reiteración en confundir realidad y ficción no me parece normal. Pero tranquilos, y en la noticia que nos dieron después de esta, nos ofrecieron algo diferente. PETA pide que su mascota sea añadida a Super Smash Bros. Ultimate. Vete a tomar por culo, hombre. Ah, no, pues parece que siguen obsesionados con los animales ficticios. En este caso, su mascota, Nora Nugget, sobre la que han publicado esto en su cuenta de Twitter. Mi tío trabaja en Nintendo y me envió estas fotos de la versión beta de Smash Ultimate utilizada para probar nuevos personajes DLC. El último personaje de Fighter Pass 2 es la mascota de PETA, Nora Nugget, que ha aparecido en varias parodias virales de Nintendo América Juegos. Esto es que ya me parece directamente de psiquiátrico, pues después de meses dando la matraca con que pescar en Animal Crossing es asesinar peces y que el daño a animales en videojuegos es tan importante como a los de verdad, pretenden meter a su pollito mascota en un juego de peleas donde le pueden dar de hostias personajes como Mario o Solid Snake. Es decir, capturan mosquitos en Animal Crossing es un crimen contra la naturaleza, pero una batalla encarnizada con nuestro pollito amarillo es todo paz y amor. Pero voy, yo es que... A no ser que pretendan que Nora Nugget gane todos los combates por chantaje emocional. Siendo la mascota de PETA, me imagino que su ataque estrella será la superioridad moral. No me espero menos de estos. Eso sí, me hace mucha gracia como PETA insiste en meter a su mascota en el juego de Smash Bros, a pesar de que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de personajes, creyendo que mareas de personas están deseando usarla como personaje y jugar con ella. Cuando si llegase a estar en el juego, me apuesto un brazo a que el 98% de los que la seleccionasen lo harían para darle una paliza con otro personaje y descargar así el hate que esta organización genera. Pero PETA sabe que incluso la mala publicidad es publicidad. Nora Nugget, no serás un Nugget, pero sigues estando delicioso. Teniendo más presentes todos estos antecedentes, vamos a analizar de lleno la nueva chorrada que PETA se ha sacado de la chistera con la noticia de Vandal. El título de mundo abierto y disparos en primera persona Far Cry 6 acaba de permitir a los jugadores españoles y de todo el mundo desembarcar en Yara, esa región del mundo comandada por el tirano Antón Castillo donde la guerrilla está fraguando su revolución. Mientras los usuarios toman las armas en PC, Xbox One, Xbox Series X barra diagonal S, PS5, Stadia y Luna, la Organización por los Derechos de los Animales PETA se ha pronunciado en contra del título de Ubisoft por la inclusión de las peleas de gallos como minijuego. Como podemos ver, en Far Cry 6 tenemos el tema este de las peleas de gallos como un minijuego opcional, al estilo de las actividades secundarias que puedes hacer en los juegos de GTA, que en la última entrega son tales como jugar al golf, hacer paracaidismo o incluso ir al psicólogo. ¿Ves cómo se puede hacer esto sin hacer un juego de solo texto, Zoe Queen? Pero el caso es que estas peleas de gallos no nos las impone el juego de ninguna forma, por lo que si algún jugador está en contra de esta práctica puede perfectamente dejarlas de lado sin afectar en absoluto a la trama. Lo único que se obtiene participando en estas es un trofeo de logro secundario, pero esto para PETA no es suficiente, a pesar incluso de que el ambiente de juego las muestra como algo inmundo y propio de ambientes con degradación moral, y de hecho en el juego es una actividad ilegal, a ellos les importa un pepino la crítica que puede haber en el subtexto, porque si eres un animal, hecho de ceros y unos, mereces toda su protección. Pero si eres un animal que estás hecho de carne y hueso, la cosa cambia notablemente, como podréis ver más adelante. Convertir un horrible y sangriento evento como lo son las peleas de gallos en un videojuego tipo Mortal Kombat no es de ninguna manera una innovación, puesto que la sociedad de hoy día está en contra de obligar a los animales a pelear hasta la muerte, se puede leer en el comunicado de Aguayo. A los gallos que utilizan en estos terribles eventos les colocan navajas afiladas que les hacen trizas la carne y los huesos y los deja con heridas fatales y agonizantes. PETA latino insta a Ubisoft a que reemplace este reprobable minijuego con uno que no glorifique la crueldad. Recordemos que esta es la misma gente que también está intentando meter a un pollito en un videojuego de peleas para que puedas luchar con él. Esta peña está con unas auténticas maracas. Vamos a ver ahora el tuit original con el que PETA se hizo eco de esta queja. Ubisoft, racista y especista, contrario a lo que defienden en su minijuego Far Cry 6, de peleas de gallos. La crueldad no es cultura latinoamericana. Glorificar la violencia hacia los animales como entretenimiento debe parar. Les debería de dar vergüenza. Me pregunto una vez más cómo Demonios puede ser representativo de la cultura latina, algo que para empezar, dentro de su contexto latino es ilegal y no una actividad enaltecida ni glorificada. A pesar de que ellos chillen que sí. Pero más que este tuit que no nos dice nada que no esperásemos, lo que me fascina son las respuestas, pues son todas una catarata de críticas a PETA por su desconexión de la realidad. Un señalamiento a su insoportable y odiosa hipocresía y un recordatorio de que los videojuegos son ficción. Que con tanto bombardeo de absurdeces igual a algunos se le olvida. Es que, os lo aseguro, en las respuestas al tuit no hay ni uno solo, ni uno solo, de apoyo a PETA, os lo prometo. Y por si a alguno esto le parece lo más absurdo que ha hecho PETA, tan solo recordaros que el año pasado exigieron el fin de la investigación de vacunas en animales diciendo que el año del coronavirus era el mejor momento para esto. Sí, claro. Y el hundimiento del Titanic es el mejor momento para prohibir el uso de los botes salvavidas. ¿No te fastidia? También os digo que me encantaría que todas estas chorradas sobre videojuegos y animalitos ficticios fuesen lo peor que se le pudiese adjudicar a PETA. Pero por desgracia, no es así. Esta organización despreciable y cruel no es que solo se preocupe por los animales virtuales y a los de verdad los de de lado. Es que, por encima, a los animales de verdad, además, lejos de ignorarlos, les hace daño. Y es que la verdadera cara de PETA nos la muestra la página petakillsanimals.com, también localizable directamente en nuestro idioma como petamatanimales.com. No os puedo mostrar todo lo que sale en esta página por razones de restricción de contenido, pero a través de la sección de texto nos enteramos de cómo PETA ha sacrificado activamente en torno al 80 y 90% de los animales albergados en sus refugios. Así es, ante la dificultad para aumentar las adopciones a mascotas, estos asquerosos miserables no han optado por aumentar la publicidad o lanzar una nueva campaña de marketing, sino por acabar indiscriminadamente con la vida de los animales que se suponía que iban a proteger. Porque claro, con la primera acción gastas dinero y con la segunda evitas perderlo. Porque para PETA, la vida de los animales es muy valiosa, hasta que deja de serles rentable. ¿Cuántas ganas ponen en vociferar contra Animal Crossing? ¿Y qué mudos se quedan con las mascotas de verdad? Los muy hipócritas. Esta página web también nos brinda otras informaciones, como que la jurisdicción americana está amenazándoles con retirarles la calificación de refugio animal, algo que creo que ya debería de haber ocurrido hace unos cuantos años. Además de otras pequeñas medidas, como meter a toda su cúpula directiva en la cárcel. Sinceramente, os recomiendo mucho leer el contenido de esta web, aunque si sois estómago sensible, navegad con cuidado, pues podéis acabar enlazados a vídeos de shock sobre cómo PETA trata a los animales, que os pueden suponer algún problema. Pero a pesar de esto, esta página es de un valor incalculable por atreverse a mostrarnos que ocultan los indeseables de PETA tras esta obsesión por los animales de los videojuegos. Una campaña de marketing para esconder su propia incompetencia a la hora de tratar con animales del mundo real. No sé quién está exactamente detrás de esta página, pero es muy valiente al atreverse a ir tan de frente y tan brutalmente contra el emporio con tanto poder económico y mediático como PETA. Porque resultados efectivos ayudando a animales no. Pero dinero y titulares de prensa tienen como para parar un tren. En definitiva, esta nueva polémica inventada con el Far Cry 6 y todo lo que hemos venido viendo de PETA durante todos estos meses nos muestra qué es esta organización realmente. Una reunión de acaparadores de fama y dinero narcisistas, asquerosos e incompetentes, quienes no dudan en llorar muy fuerte por la salud de los gallos de un videojuego, mientras no dudan en ejecutar con indiferencia a los animales con los que se han comprometido a buscarles un hogar. Mira que llevo tiempo denunciando hipocresías en este canal, pero esta me parece con diferencia la más asquerosa, la más repugnante y la más demencial. Porque no estamos hablando de mera hipocresía, estamos hablando de una organización por los animales a la que no le importa a un carajo causar sufrimiento animal si eso les evita una bajada de beneficios. Y encima, te rematan esta indiferencia hacia los asesinatos de animales bajo su protección que han cometido con campañas de activismo por los animales virtuales. PETA, os compararía con cucarachas y con hienas, pero esos animales no se merecen un insulto tan grande. Eso sí, a pesar de todo, ellos seguirán presentándose como la asociación animalista más grande y poderosa del mundo y te seguirán diciendo que necesitan tu dinero para continuar con su labor. Aunque, sinceramente, dudo que la hayan ejercido de forma correcta alguna vez. En definitiva, PETA es un esterpolero moral. PETA es a los animales lo que los yihadistas a los derechos humanos. PETA es basura. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao.